Si yo, si yo, casa pasada, uau uau, nunca pared Si yo, si yo, y va a sudar a y cada hora Si yo, si yo, si yo, y va a sudar a y cada hora Va tu, va tu. Deze avond zing ik voor jouw riep. Si yo, lona balanda. Jij luistert, sa dipii. Will je wel of wil je niet? Het interesseert ei niet. A salvetar su raza a casa de ti Si yo, si yo La zapasaca, no va a puja pa'é Si yo, si yo La zapasaca, no va a puja pa'é La zapasaca, no va a puja pa'é ¡Suscríbete! Oh, nefio, sayang ladilale, amate, oh, vale la compadre, la compadre, amate, oh, vale la compadre, nadid ibu papa dan seudan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!